4 es el último de los clasificados para esa final y ahora nos quedan en este grupo dos patinadores ya más conocidos, Paolo Bacchini uno y Peter Liebers el otro. Paolo Bacchini aquí le tienen, 25 años, decimosexto el año pasado en el campeonato Europa, vigésimo en los Juegos Olímpicos, subcampeón de Italia. Arranca con el triple axil, ya verán luego en la repetición como le ha caído el pie. Ha salvado el triple luch y la combinación. Mejor este. ¡Gracias! 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 La banda sonora de Pinocho, en la que ha utilizado Paolo Bacchini. Luetas muy buenas. Paolo Bacchini. Muchos nervios también para este patinador italiano que está entrenando en Ginebra con Peter Wüther. El año pasado se perdió el campeonato del mundo, pero sí estuvo en el europeo y en los Juegos Olímpicos. Luego tiene la sensación de que está muy satisfecho. Yo sé qué altura coge y cómo cae el pie derecho. No le había dado tiempo todavía a descruzar los pies y por eso ha tenido esa caída. Luego más o menos ha ido salvando la combinación un poquito mejor y sí que ha estado mejor el triple lucho, el último salto. La combinación de piruetas ha estado bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!